¿Qué tal amigas y amigos? Hoy les quiero comentar de la grave crisis de salud que enfrentamos en México a consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Padecimientos que detonan otros males como la diabetes y las enfermedades renales. Hasta octubre del año pasado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Pública y Nutrición, el 72.5% de la población padece de sobrepeso y obesidad, mientras que la diabetes es la segunda causa de muerte en el país con más de 100 mil decesos por año desde el 2016. Es importante señalar que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a proteger la salud de nuestros niños y niñas, por lo que debe prevenir el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, no existen acciones puntuales y permanentes para enfrentar la situación. Por otra parte, ni con la suma de los hospitales públicos y privados existe suficiente capacidad para atender la demanda actual de diálisis y hemodiálisis. Ante esto, he propuesto a la Secretaría de Salud cambiar de un enfoque correctivo a uno preventivo para combatir la obesidad y los males renales. No podemos seguir con el mismo modelo. El sistema de salud está colapsado ya. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial de población con sobrepeso. Es hora de una verdadera revolución en la lucha contra la obesidad. Es imperativo cambiar nuestro estilo de vida. Por eso, como primera acción para impulsar este cambio que amerita la gravedad del problema, he propuesto la realización de un foro público para invitar a padres de familia, nutriólogos, comunidad médica, científica y población en general a proponer acciones innovadoras y acordes a la realidad del país en materia de obesidad. Asimismo, voy a proponer que por ley se ofrezca en todas las tiendas de conveniencia y en todas las cooperativas escolares frutas, verduras, legumbres y semillas. Además de que se aplique con oportunidad la normatividad que ya prohíbe la venta de comida chatarra en los planteles educativos, pero que en realidad es letra muerta y que se sancione además a quienes se cumplan con ella. También vamos a proponer que se etiquete a los alimentos no saludables o poco saludables, que se ajuste el plato del bien comer a la norma oficial de la Secretaría de Salud, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, la FAO y el Instituto de Cancerología y que se ajusten con dicha información los libros de texto, nutrición y medicina. En materia de salud, México está ante el enorme reto de abatir los índices de obesidad y sobrepeso para garantizar una vida digna y servicios de salud de calidad a toda su población. Mi compromiso desde el Senado de la República es trabajar para iniciar con esta cruzada en contra de la obesidad y el sobrepeso con reformas legales, pero también impulsando ese nuevo estilo de vida donde la buena alimentación y el ejercicio sea la causa común que nos una a todos. Si tienes alguna propuesta para apoyarme a lograr este objetivo, te invito a contactarme a través de mis redes sociales para trabajar juntos y sumar el mayor número posible de potosinos en esta causa. Soy Marco Antonio Gamasarte, Senador de la República y te deseo éxito y salud. ¡Gracias!